Bajo el precepto fidelista de que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, profesores destacados en la actividad de ciencia e innovación educacional, aniristas con resultados en la innovación científica, jubilados reincorporados, docentes y directivos de la Universidad de Granma, entre otros, se dieron cita en el emblemático Teatro Bayamo para conmemorar el Día de la Ciencia Cubana. Presidido por miembros del Buró Provincial del Partido, directores y destacadas personalidades del sector educacional, se reconocieron a niveles educativos como secundaria básica y primaria por resultados obtenidos en la formación doctoral y a la educación especial por su amplio movimiento investigativo que culminó con el desarrollo del primer evento científico pedagógico. De igual manera se distinguieron al Máster en Ciencias, Jordanis Lorenta Paricio, del Instituto Politécnico Juan Vitalio Acuña Núñez, por sus aportes a la solución de problemáticas en el sector educacional y en la sustitución de importaciones a través de proyectos de desarrollo local. También la Escuela Primaria Coco Peredo fue destacada por la aplicación de prácticas agroecológicas en sus áreas. Se otorgó el Premio Nacional Familia Educadora a la familia Suro Cisneros, por haber logrado que 56 miembros hayan sido educadores en distintas generaciones. En tanto, el municipio de Bayamo mereció la condición de destacado en la actividad científica el pasado 2023. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.